Música pero no es tan extraño. Y, bueno, espero que no hay que estudiar el trabajo de los textos, pero hay que trabajar. Y, bueno, no hay que estar en la mente, y, bueno, no hay que estar en la mente, y, bueno, no hay que estar en tu cuenta. Y aquí vamos a hablar de la gente, y vamos a hablar de mi, y aquí vamos a hablar de las cosas, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.